La Facultad de Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real celebró sus 50 años como centro de estudios universitarios en la capital de la provincia y por la que pasaron más de 10.000 estudiantes para formarse como químicos a lo largo de medio siglo de historia y lograr una tasa de empleabilidad que roza el 100%. Pero es mucho el futuro que tienen estos estudios. Sabemos que tienen una empleabilidad cercana al 100%. Sabemos que hoy en día la química está abriendo nuevos caminos innovadores en el ámbito de la salud, de las renovables y desde el gobierno de Castilla-La Mancha queremos felicitar tanto a la universidad como a esta facultad y mostrar nuestro apoyo incondicional porque sabemos que la universidad es el símbolo de esta autonomía porque sin autonomía no habría universidad. El decano de la facultad recordó que la sección de químicas de la Escuela Universitaria de Ciudad Real nació para dar respuesta al gran complejo industrial que existía en Puerto Llano actualmente el complejo petroquímico de Repsol y posteriormente ir fortaleciéndose gracias a la ayuda de las empresas que se ubicaban en dicho complejo. Cuando en Ciudad Real hay una demanda de centros universitarios hablaremos primero de cómo empezó la sección de químicas que la sección de químicas realmente empezó para dar una respuesta a un gran complejo industrial que teníamos a 40 kilómetros en Puerto Llano a empresas como en Petrol, como en Cersa, como Alcudia y tantas otras cómo ese colegio universitario fue fortaleciéndose, fue creciendo como con la ayuda de la antigua Caja Rural. Hay que destacar los más de 100 millones de euros generados gracias a los proyectos de investigación desarrollados por la Facultad de Químicas y a los contratos cerrados con empresas del sector. Hay un estudio realizado de manera independiente para esta universidad que demuestra que por cada euro que recibimos lo multiplicamos por 5. Pues ellos y ellas solos han sido capaces de transformar esos 100 millones de euros conseguidos en convocatorias competitivas si lo multiplicamos por 5 en 500 millones de euros. Creo que esta es una parte de la universidad que se conoce poco pero que de una manera clara está afectando al empleo de la comunidad autónoma y también tenemos nuestra participación clara en el Producto Interior Bruto. Un acto al que no faltaron personalidades de instituciones de la capital y de la provincia. Es decir que la universidad es imprescindible en la sociedad del conocimiento y además es muy importante para conseguir la educación más avanzada que supone la igualdad de oportunidades para todos y también por supuesto el progreso económico, el progreso científico y el progreso de innovación. Pues que tiene mucho que decir en un día como hoy que se celebran estos 50 años de vida los que nacimos en el año 1973 venimos con una facultad de bajo el brazo en vez de con un palo. Bueno, dicho lo cual trasladar en nombre del presidente Valverde nuestra felicitación por supuesto a la Universidad de Castilla-La Mancha a través de su rector concretamente a la Facultad de Química a través de su decano y bueno por supuesto también saludar al alcalde de la ciudad y a su delegado de gobierno y en definitiva decir que la formación es lo que contribuye a desarrollar el capital humano de manera integral de la mejor manera posible. Son muchos años de muchísimos alumnos que han pasado por Ciudad Real y que conforman pues una auténtica generación extraordinaria de profesionales que se han formado en Ciudad Real y que han hecho que se cumpliesen los objetivos de formar gente en nuestra tierra para actividades industriales fundamentalmente en su origen en Portollano. Medio siglo de existencia que sirve no sólo para tener una clara vocación por la formación de los estudiantes sino también por una transferencia directa al sector y generando riqueza.